Victoria Rufo confirma que su nieta se parece mucho a los Derbez. Victoria Rufo, la renombrada actriz mexicana de 62 años, recientemente compartió su alegría y orgullo tras convertirse en abuela por primera vez. Su nieta Tessa, nacida el 30 de junio, ha sido un motivo de gran felicidad para la familia Derbez y especialmente para Victoria, quien no ha podido contener su emoción y ternura por la nueva integrante de la familia. José Eduardo Derbez, de 32 años, y su pareja Paola Dalai celebraron la llegada de su hija Tessa con gran entusiasmo. José Eduardo, hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez, ha experimentado una nueva etapa en su vida con la llegada de su hija, un acontecimiento que ha unido aún más a la familia. Victoria Rufo fue de las primeras en conocer a su nieta, mostrando una emoción inigualable. Acompañada por los padres de José Eduardo, la actriz estuvo presente en el nacimiento de Tessa, compartiendo momentos de alegría y amor familiar. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Victoria Rufo expresó sus sentimientos sobre su reciente experiencia como abuela. Con una sonrisa radiante, confesó, La actriz destacó la tranquilidad y belleza de Tessa, mencionando con ternura que su nieta había heredado un rasgo muy característico de los Derbez, la barbilla partida. Este rasgo es una marca distintiva de la familia, presente en José Eduardo, en su abuelo Eugenio Derbez y en su bisabuela Silvia Derbez. Trae su barba partida, partida, partida. Bueno, pues es una nueva en la familia, recibida con todo el amor y cariño. Añadió Victoria con una mezcla de orgullo y ternura. Victoria Rufo, conocida por su sentido del humor, había bromeado anteriormente sobre la posibilidad de que su nieta se pareciera a los Derbez. En febrero había comentado con risas que esperaba que su nieta no se pareciera demasiado a Eugenio Derbez, aunque reconoció que José Eduardo se ha ido mejorando con los años. Espero que no. Acuérdate que José Eduardo se ha mejorado con los años. Había dicho Victoria en tono jocoso, sin embargo su tono era claramente en broma, ya que la actriz ha mostrado una inmensa felicidad y amor por su nieta desde el momento en que supo que sería abuela. La llegada de Tessa no solo ha unido a la familia, sino que también ha resaltado la fuerte herencia genética de los Derbez. La barba partida, un rasgo distintivo, se ha manifestado nuevamente en Tessa, consolidando la continuidad de esta característica familiar. La historia de Tessa, José Eduardo y Victoria Rufo es un recordatorio de la importancia de la familia y el amor condicional. Con su nieta en brazos, Victoria Rufo ha encontrado una nueva razón para sonreír y celebrar la vida. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Si crees que se parezca mucho a los Derbez? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ponte extra.